¡Largaron la cuarta carrera! Saca ventaja por el medio número 4, Monet. Borrado, este número 7, quinto D, pasa a comandar. En el tercer puesto viene accionando por el otro número 5. Campeón de Tutu, a un cuerpo y cuarto el número 2, Cosfisa. Medio cuerpo, el número 3, Eltinga. Medio cuerpo, el número 6, Rox Salamero. Va a haber lucha en la primera ocasión nuevamente. Por el lado dentro del 4, Monet. Por el medio viene avanzando el número 7, Ticoté. Se suma a buscar punteros por el lado del competidor número 9, Anpon. Puntual viene accionando el 5, Campeón de Tutu. Ya están en la recta final. 500 metros finales. Por el medio, Ticoté, por el lado del interior, Monet. Entramos, Gremio número 2, Cosfis, que va resueltamente en busca de punteros. Avanza por el lado, Ticoté, Nueva Anpon. Junto a él, el 5, Campeón de Tutu. El 2, Cosfis, arriba del áctico. 270 metros finales. Cuerpo y cuarto, ventaja. Entra muy fuerte en busca de punteros. Por el lado exterior, el número 1, tan querido, que va empargando la línea de punteros. 100 metros finales. Se trenza en el uncia. 1, tan querido. 2, Cosfis, por fuera. Tan querido. Estira diferencias apreciables sobre el 2, Cosfis, tercero, el 3, el tingue. Y cruzaron el disco. 2, Cosfis, tercero, el 3, Cosfis, por fuera. 3, Cosfis, tercero, el 3, Cosfis, tercero, el 3, Cosfis. 1, Cosfis, tercero, el 5, богazo más pied 1, Cosfis, tercero. 5, Cosfis. 1, Cosfis, tercero. 1, Cosfis, tercero. Eseo, tercero. Gracias por ver el video.